Sabemos que estás con poco tiempo igual porque los ensayos de Aquí se Baila son extenuantes. Sí, estoy todo el día acá en el canal. Me cuesta aprender las coreografías, me cuesta ejecutarlas. O sea, no es como... me cuesta, sino que tienen un nivel de dificultad alto y necesito harto ensayo para poder llegar al resultado que es lo que se le muestra al jurado y sale en pantalla. ¿Y eso te hace ensayar todos los días, por ejemplo? Todos los días. De lunes a domingo. Lunes a domingo, sí. Son pocos los días que me doy libre porque, como te decía, lo necesito. Y hacemos un trabajo con el coreógrafo, con el coach, Nico Donoso. Y después con la Fran Cepeda repasamos, hacemos trabajo para que yo memorice la coreografía. Y después volvemos a repasar y a limpiar ciertos movimientos, ¿no? Si es harta pega para poder llegar con lo que hacemos en el programa. Pero está ido bien, está ido bien. ¿Han recibido buenas críticas? Sí. ¿Buenos resultados? Mira, de partida, mi primera meta era no ser la Carl Ali del club, con respeto a Carl Ali. Sí, todos respetamos y recordamos a Carl Ali de una forma... Adelante. ¿Te sorprendiste a ti mismo? Sí, me sorprendí porque mi experiencia en el baile había sido, no más, siempre lo digo y lo he repetido mil veces, como en matrimonio, no más. Matrimonio, como con unos tragos y ahí como que sale la personalidad. O sea, imitáis algunos pasos, porque ya, si te sabéis la coreografía de Daché o Michael Jackson o seguís un ritmo, pero nunca me había expuesto a bailar coreografías con el nivel de dificultad que tienen las que hacemos. Entonces me he sorprendido de mi capacidad. ¿Y con la Fran Cepeda, cómo han congeniado ahí en estas duplas? Súper bien, súper bien. Es muy buena compañera, es súper profesional, como bailarina y aparte en ese trabajo como ver de afuera lo que yo tengo que hacer. Ella, con el, ponte tú, el coach, me arma la coreografía a mí y Fran va haciendo un trabajo paralelo que es como, cómo puede ella completar la coreografía. Y lo hacen súper rápido, se llevan muy bien y después también me ayuda a trabajar mis falencias. Hernán estira más la mano, que es la pierna, que no me irí tanto al piso. Entonces, desde eso que nos hemos esforzado tanto, hemos logrado como un ser muy buenos compañeros y eso se transmite en las coreografías que hacemos.